Vengo llegando de la U, tuve que ir a vacunarme. ¿Ustedes no se han enfermado o nada? Bueno, chiquillos, este ramo se llama mi línea de ambiente. La idea de este ramo es justamente que valoren un poco... la biodiversidad y la importancia de cada especie que habita en nuestro planeta y la importancia que tienen estas especies, ya sea de la flora o de la fauna, para que nosotros estemos bien en el planeta, que cumple su función. Lamentablemente, por mucho tiempo no se tomó en cuenta los ecosistemas y la biodiversidad y por eso el planeta, ¿cierto?, está en las condiciones que está. Pero aún podemos rescatar gran parte de la biodiversidad que tenemos. Hay especies que desaparecen, ¿cierto?, por razones naturales, pero otras tienen que ver con necesariamente el impacto que nosotros hemos generado. al acabar con la selva, acabar con los bosques, al reemplazar la flora nativa, ¿cierto?, por árboles que no son propios de ahí, como el eucaliptus o el pino insignia, van degradando los ecosistemas. En la próxima clase les voy a decir cuándo tengamos certamen, y lo que les quería dar ahora era los objetivos del... o los aprendizajes esperados del curso. Los aprendizajes esperados, lo que se espera que ustedes aprendan en este... en esta asignatura, es la importancia, ¿cierto?, de la biodiversidad para la vida del planeta. La importancia de la biodiversidad para la vida del planeta. El segundo objetivo es conocer y entender lo complejo de un ecosistema. ¿Ya? Conocer y entender lo complejo de un ecosistema. Y por último, ¿cierto?, el tercer objetivo es que de alguna forma aportemos con nuestro granito de arena, como minero metalúrgico para disminuir, ¿cierto?, el impacto que generan nuestros procesos. ¿Ya? Tanto en la minería, por ejemplo, al abrir un rajo, o como en el área metalúrgica, que vamos dejando tranques de relave, o botaderos de minería, que van ocupando terreno fértil, y va desapareciendo la flora, y al desaparecer la flora, desaparece la fauna. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna consulta, chiquillo? ¿Alguna consulta? Me aproveché de pasar a mi oficina, a buscar material para... porque nunca pensé que íbamos estar tanto tiempo fuera de la oficina. Vamos a empezar a ver materia. ¿Alguna consulta, chiquillo, 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 chiquillo. ¿Alguna consulta, chiquillo, 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 chiqu ¿Ya han tenido otras clases? Chiquillo. Profesor, hay dudas por el chat. Ya. Veamos el chat entonces. Profesor, se escucha mal. Qué bueno que esté bien. Profesor, los videos los subirá al aula. Sí, voy a subir los videos. Sí, las clases se mantienen en el horario que tenemos clase. Y voy a subir las clases al aula. No es instantáneo, pero las subo, porque se demora en procesar el video. Y después tengo que subirlo a YouTube. Y después el enlace lo subo para que ustedes lo vean en el aula. Está funcionando mal esta cuestión. A ver, vamos a ver si podemos de nuevo. Ahí sí. ¿Ven la imagen? Bueno, ¿qué es lo que es la biodiversidad? La biodiversidad tiene que ver con todo lo vivo que habita nuestro planeta y los distintos ecosistemas. ¿Ya? Hay veces que nosotros pensamos que alguna especie, ya sea de la flora o de la fauna, no cumple ninguna función. Lo que pasa es que no la conocemos, pero todas cumplen alguna función. Todas son necesarias. ¿Ya? La idea justamente es que la biodiversidad es que la biodiversidad es que la biodiversidad es que la biodiversidad es la diversidad biológica, o sea, tiene que ver con la vida, bio. La variabilidad es la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Esa es una definición que está en la ley de base del medio ambiente, la 19.300. Es la variabilidad entre los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. Cuando hablamos de ecosistemas terrestres, nos referimos, por ejemplo, al desierto, a la pradera, al campo, a los bosques, a la selva. Cuando nos referimos a los ecosistemas acuáticos, nos referimos al mar, a los lagos, a las lagunas, a los ríos, a los esteros, que tienen vida. Generalmente, donde hay agua, hay mayor abundancia de vida. Generalmente, donde hay mayor temperatura y humedad, hay mayor abundancia de vida. Siempre está relacionado a mayor temperatura y mayor humedad. Hay una relación proporcional en cuanto a la biodiversidad. ¿Por qué? Porque el calor, ¿cierto? Y el agua, la humedad, son fundamentales para la vida. Bueno, recuerden ustedes que si no fuera por el sol, no tendríamos vida vegetal. Si no tuviéramos vida vegetal, no tendríamos vida animal. ¿Ya? Entonces, el sol es la clave y la distancia en que está nuestro planeta respecto del sol. Y la atmósfera que lo circuncribe es clave para la vida. Si no tuviéramos la atmósfera que tenemos, no se hubiera retenido el oxígeno, no se hubieran formado los mares, los meteoritos chocarían directamente contra la Tierra, los rayos cósmicos no atravesarían y no habría vida terrestre. Otra cosa fundamental es, por ejemplo, el núcleo del planeta que es de hierro fundido. Y ese hierro provoca un campo, ¿cierto? Un campo magnético. Y gracias a ese campo magnético terrestre es que los rayos cósmicos son desviados. No solo la atmósfera nos protege, sino también la desviación que provoca el campo magnético terrestre para evitar justamente que los rayos cósmicos, que son rayos mucho más potentes que los rayos X, mucho más potentes que la radiación ultravioleta, la más peligrosa, nos llegarían directamente y no sobreviviríamos. Por eso los trajes espaciales son, como ustedes los conocen, plateados y gruesos, para evitar justamente que los rayos cósmicos te maten, te destruyen tus células, tu ADN. Cuando hablamos de biodiversidad, también estamos hablando de la diversidad biológica, ¿cierto? Y a su vez, el concepto biodiversidad encierra tres aspectos. Diversidad genética, diversidad de especies y diversidad ecológica. Diversidad genética significa que los genes se van moviendo, ¿cierto? De una especie a otra, donde los recesivos van desapareciendo y los que son predominantes se van manteniendo. Los recesivos no significa que desaparezcan completamente, pero se notan menos. Mucho tiene que ver con las mutaciones que adquieren la especie de acuerdo a su hábitat, ¿ya? Por ejemplo, se entiende que todos los seres humanos, en algún momento, éramos de un mismo color de piel, de un mismo color de ojo, seguramente nació una tribu primero y de ahí se esparció esa tribu por el mundo. Por lo tanto, en esa tribu se entiende que no había un moreno moreno, no había un rubio rubio, ni un, por ejemplo, un chino chino. Entonces, todas esas mutaciones de nuestra especie se deben a los lugares, a los hábitats que han vivido. Por ejemplo, en África tenemos a los morenos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como hay mayor sol, ellos necesitan mayor protección contra el sol y la melanina cumple esa función. La melanina es lo que nos oscurece la piel. Por eso cuando vamos a la playa y nos ponemos bloqueador, igual nos vamos a colocar morenos. ¿Por qué? Porque bloqueador lo único que hace es evitar que entre la radiación mala, que es la radiación ultravioleta. Pero toda la demás gama nos activa, ¿cierto? Los melanocitos para que generen melanina, y esa melanina, ¿cierto? Lo que hace es oscurecer nuestra piel, justamente para protegernos de la radiación ultravioleta. Entonces, tantas generaciones de morenos, finalmente empiezan a tomar, empiezan esos genes a transmitirse, ¿cierto? La nariz ancha, ¿cierto? Para poder respirar mejor en un ambiente cálido. El caso de los mongoles, por ejemplo, que son los padres de los chinos, ¿cierto? Los japoneses, los rasgos que tienen son parecidos a los esquimales, ¿cierto? En Mongolia, seguramente por las condiciones de mucho viento, de mucho frío, ellos andaban con los ojos casi cerrados, porque no había lente oscuro en esa época. Y finalmente ese constante utilizar, los ojos casi cerrados, se fueron transmitiendo y fueron ocurriendo mutaciones que ahora hacen que los asiáticos, los chinos, los japoneses, los coreanos, que son descendientes de los mongoles, tengan esos rasgos. Eso es diversidad genética. Y por ejemplo, lo podemos ver en los perros también. Los perros, cuando hablan de raza, es un concepto, diría yo, mal utilizado, igual que en el ser humano, porque la especie es una sola, el perro. Lo mismo nosotros, ¿cierto? Uno puede casarse con una oriental, con una morena, y van a salir hijos porque somos de una misma especie. Entonces no se puede hablar de raza, sino más bien de etnias, etnias. Lo que hacen, por ejemplo, ¿por qué hay tanta diversidad de, entre comillas, razas de perros? Porque han ido aislando, por ejemplo, de repente nació un perro con más rasgos blancos, con el pelo más largo, y lo aislaron. Y después cuando salió otro de esas mismas características, lo volvieron a cruzar con el blanco de pelo largo, y así van saliendo, se van manteniendo, ¿cierto?, los genes predominantes que quiere el ser humano. ¿Ya? Eso no es, son simplemente mutaciones de una misma especie. Diversidad de especies, bueno, ahí estamos hablando de las distintas especies que habitan tanto en la flora como la fauna de nuestro planeta. Cada una de ellas se ha adaptado al hábitat, al ecosistema en que habitan. Como les decía, hasta al ser humano le ha ocurrido eso. Los morenos vienen de África, los orientales vienen de Mongolia, China, y después cruzaron, ¿cierto?, hacia la Polinesia, y uno ve rasgos similares que se van cumpliendo, ¿cierto? Por ejemplo, los polinésicos también tienen rasgos más bien orientales, y seguramente son más fornidos y más morenos porque están más expuestos al sol, y más fornidos y altos porque comieron durante siglos, ¿cierto?, peces, pescados, mariscos, lo que les dio una fortaleza física distinta a su padre de China, Filipinas, pensando que ellos saltaron, ¿cierto?, de Asia hacia la Polinesia. Eso está comprobado. Por ejemplo, si uno ve los genes de los polinésicos, como por ejemplo los Rapanui, se sabe que vienen de, se remontan a Hong Kong, Taiwán, Filipinas, actualmente, de esos lugares, tienen los mismos genes que los filipinos, y la gente de Hong Kong, ¿ya? Ah, el otro punto, diversidad ecológica. La biodiversidad implica también diversidad ecológica, ¿en qué sentido? En que los ecosistemas son distintos, y las especies se tienen que adecuar a esos ecosistemas. Por ejemplo, cuando vienen acá europeos, en invierno, uno los ve con camiseta, a los ingleses, a los alemanes, en pleno invierno, no tienen mayor frío, ¿por qué? Porque ellos están expuestos generalmente a temperaturas muchas más bajas en invierno. Al revés, los morenos, ¿cierto? Que han llegado de Haití, uno los ve muertos de frío generalmente todo el año, ¿cierto? Porque ellos viven a una temperatura muy distinta a la nuestra, y más bien estable, no con tanta diferencia de temperatura como nosotros, que en un día a veces tenemos diferencias de 20 grados o más, entre la mañana y la tarde, en cambio de ello, a las 6 de la mañana hay 22 grados. Profesor, una pregunta. Un día a los 22 grados no cambia mucho, no hay una variación térmica muy alta. Dígame. No hay una variación térmica muy alta. No hay una variación térmica muy alta. la transformación o la adaptación sería por diversidad de especies o por diversidad genética? No me quedó claro. La diversidad genética se produce por el intercambio de la misma especie, ¿cierto? Por ejemplo, un moreno... No, 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 me refiero a las adaptaciones de las razas, de las especies. Sería por diversidad genética o por diversidad de especies. ¿O es una mezcla y que también mezcla el ambiente? No puede haber biocía de especies. Las especies distintas no se pueden multiplicar. Por ejemplo, yo puedo cruzar un caballo, una llevo, un burro, ¿cierto? Y voy a obtener una mula. Pero la mula no tiene capacidad reproductiva. ¿Ya? Las especies pueden cruzar... Hablo de las características adaptativas de las especies. Eso tiene que ver con la ecológica, con la diversidad ecológica. Depende de donde estén. ¿Te entienden, no? Las especies se adaptan a los ecosistemas en que habitan. Entonces, ¿sería la diversidad ecológica la que determina la adaptación de cada especie? Sí, así es. Gracias. Hay una definición de lo que la diversidad genética dice, son las características que hacen diferentes a los individuos de una misma especie. O sea, por ejemplo, entre nosotros, somos todos distintos, ¿cierto? Uno tiene el ojo más grande, otro el ojo más chico, uno tiene los ojos más achinados, otros son rubios, otros son de pelo negro, el color de ojo. Eso es la diversidad genética, ¿ya? Es lo que hace diferente a los individuos de una misma especie. En los seres humanos, esta diferencia, podemos verla en el color de la piel, de los ojos, del pelo, en las flores de la misma especie, ocurre algo parecido. En los perros también. En los perros, hay tanta diversidad genética y la especie es una sola, que es el perro. Por eso si se cruza un perro chico con un perro grande, es complicado en el tema del parto, ¿cierto? Sobre todo si la perra es muy chiquitita respecto del perro, pero es una misma especie. Lo que pasa es que el ser humano ha jugado con los cambios que sufren las especies y, por ejemplo, por decir algo, nació un perro blanco y ese perro blanco lo aíslan y después cuando nace otro perro blanco lo cruzan con ese otro perro blanco o si nace un perro chico lo dejan a un lado, hasta que nazca otro perro chico lo hacen cruzarse y así van logrando lo que conocemos nosotros hoy en día como la raza de los perros. Pero la especie es una sola, que es el perro, ¿ya? Y todos los perros originalmente vienen del lobo, ¿cierto? El padre de todos los perros es el lobo. Algunos lobos seguramente menos agresivos se fueron acercando a las tribus y se dieron cuenta las personas que algunos fueron menos agresivos y les podían dar comida y se empezaron a acercar cada vez más a los seres humanos. Finalmente los adoptaron a esos lobos y esos lobos se dieron cuenta que era mejor vivir con los seres humanos, no tenían que cazar todos los días y esos lobos, ¿cierto? Los protegían de los otros lobos que pudieran atacarlos después a estas tribus. Y así es como nace el perro doméstico, digamos, ¿ya? O sea, cualquier perro que usted tenga en la casa originalmente partió siendo un lobo. Son todos hijos de los lobos, que han sufrido adaptaciones producto de las combinaciones que el mismo ser humano va haciendo al darle más importancia a un rasgo, ¿cierto? De esa especie que a otro. Por eso hay perros chicos, perros grandes, perros con pelo largo, perros con pelo corto. Pero lo mismo en el ser humano, es exactamente igual. Tenemos hombres que miden 2 metros 20, hay otros compadres que miden 1 metro 40, 1 metro 50. Hay morenos, hay rubios que llega a ser casi blanco el pelo. O sea, hay muchas diferencias. ¿Qué pasa con lo de elefante? Carlos López Preguntaba por lo de la regla de Bergman, que la regla de Bergman que dice que mientras más frío es un ambiente, más grande es el animal o miotermo. Entonces, ¿qué pasa con los elefantes? Pues ahí la temperatura media es cálida, pero son grandotes. Son especies distintas, son especies distintas. No hay elefantes chicos, ¿cierto? Tenemos dos tipos de elefantes, los africanos y el de la India, pero originalmente todos vienen de un padre en común. Lo que pasa es que los de la India tienen orejas más cortas respecto a los elefantes de África, pero eso también se dio por mutaciones y por lugares distintos de hábitat, ¿cierto? Seguramente los de la India andaban en zonas más selváticas, se dieron cuenta que se fueron adaptando a andar en la selva y las orejas molestaban, se enredaban. No así en la estepa africana, ¿cierto? Que las orejas largas les sirven para disipar calor. Pero el padre primario de los elefantes es uno solo. Aquí tenemos lo mismo, ¿cierto? Diversidad genética. Muchos tipos de seres humanos, pero todos tienen un ancestro en común. Lo mismo con el maíz, con el choclo. Esos choclos que ustedes ven son distintos, claramente, ¿cierto? Pero originalmente, de hecho, ahí han encontrado choclos en las tumbas incas y no tienen nada que ver con los nuestros, son unas cositas chiquititas con pocos dientes. No sé si lo han visto. Y ahí vemos lo que les decía a los perros, ¿cierto? Después yo tengo un dálmata, voy a querer cruzarlo con otro dálmata y van a seguir saliendo blancos con manchas negras. Pero originalmente, seguramente salió un perro blanco con una que otra mancha, después esperaron hasta que saliera otro, lo volvieron a cruzar con ese y así fueron formando la, entre comillas, raza. Lo mismo pasa con el ser humano. ¿Por qué hay tantos rubios en Europa, desde Francia hacia arriba? Porque viven en lugares más fríos, ¿cierto? Donde no necesitan tanta, su piel no necesita tanta melanina, ¿ya? Porque no hay tanta radiación solar, los días son más cortos. Eso. Diversidad de especies. Diversidad de especies. Es el orden o clasificación de las especies. ¿Ya? Hay una forma en que se ordenan las especies que es la taxonomía. Es el orden o clasificación de las especies. Es decir, juntar a todos los que tienen comportamiento o apariencias similares. Así se va haciendo el ordenamiento por taxonomía. Es el orden o clasificación de las especies. Es decir, juntar a todos los que tienen comportamiento o apariencias similares. En grupos. Por ejemplo, los mamíferos. Los mamíferos se caracterizan ¿por qué? Por dar leche a sus crías y por nacer como crías vivas, ¿cierto? No vienen de huevos. A pesar de que hay algunos que todavía tienen cosas similares a reptiles, por ejemplo. Hay una muestra, ¿cierto? De lo que son las diversidades de las especies o de la biodiversidad. Vemos un coleóptero, delfines. Vemos un kiwi. Un lagarto. Un chile, ¿qué chile no? Porque vemos que hay unos copigüe ahí, un puma. El puma es una especie increíblemente capaz de adaptarse a todo clima. Ustedes ven que hay en toda América hay puma. Desde Alaska hasta la Patagonia. Pero también en Santiago. Ustedes han visto los videos de cómo han bajado puma y la cordillera los Andes, ¿cierto? Sobre todo ahora con el tema de la cuarentena. Como hay menos gente en las calles, menos autos, ellos se han atrevido a explorar un poco más. Porque nosotros mismos también les hemos quitado espacio, hábitat donde vivir. Si atacan a un perro o atacan especies que nosotros criamos, es por culpa nuestra. Porque nosotros les hemos ido quitando, ¿cierto? El territorio. Seguramente cuando llegaron los españoles acá, el puma cohabitaba con los mapuches, por ejemplo. En Santiago. Lo que pasa con los legones en África. El hombre ha tenido que, los que valoramos la biodiversidad y queremos que se mantengan las especies. Han ido a tratar con las tribus que viven cerca de los últimos leones de África. Y le han tratado de hacer ver que está malo con matarlo. Pero ellos los matan porque les roban, qué sé yo, sus cabritos. Les roban sus vacas. Porque obviamente es más fácil cazar un animal doméstico. Pero eso es culpa nuestra porque nosotros les hemos ido quitando su hábitat. Entonces ahora tienen menos áreas donde cazar. Y así es como se ha tratado de lograr que ya los africanos, ¿cierto? Que viven cerca de los últimos leones de África, ya no los casen. Se les ha enseñado, se les ha hecho valorar a la especie. Y se les ha intercambiado por otras cosas para que ya no tengan que cazar los leones. La diversidad ecológica. Son los distintos ecosistemas que existen en el planeta, ¿cierto? Podemos mencionar a los desiertos, los bosques, los ríos y otros grupos que se relacionan entre ellos y su entorno. Entonces los ecosistemas también tienen que ver con la vida que se adapta a las condiciones climáticas, ¿cierto? La vida en general se adapta a las condiciones climáticas y logra que ciertas especies prevalecan por sobre otras. Dependiendo la cantidad de radiación solar, dependiendo la lluvia, los vientos. Van prevaleciendo algunas especies por sobre otras. Ahí tenemos un ejemplo, ¿cierto? De distintos ecosistemas. Zona costera, ¿cierto? Zona lacustre. ¿Sabes lo que es la zona lacustre? O área lacustre. Donde hay lagos. Oye, los mechones hablan más que ustedes, ¿no? Tenemos lagos, ¿cierto? Lagunas. Tenemos humedales. Bofedales. Los bofedales son como humedales que se generan en el altiplano. Los bofedales. Y los humedales son acumulaciones de agua en las salientes de los ríos hacia el mar. Pero cuando el río no tiene tanto caudal, ni no tiene la fuerza para salir directamente y cruzar, qué sé yo, las arenas de la playa, se forman los humedales. Así que me están haciendo una consulta. Veamos. Yo subí todas las notas, chiquillo, ¿ya? Las de método de explotación. El que está encargado después de subirlas y validarlas es la secretaría académica, ¿ya? Así que no me echen la culpa a mí si las notas no aparecen. Entonces tenemos distintos ecosistemas, como ustedes pueden ver. Aquí tenemos una foto que posiblemente es de Chile. La del medio, la de abajo también, la de la izquierda también. Todas podrían ser de Chile perfectamente. ¿Qué nos proporciona la biodiversidad? Esto desde el punto de vista... ¿Qué sacamos nosotros como seres humanos de la biodiversidad? Me encanta en la calle. Protección contra el frío y la lluvia nos proporciona. La biodiversidad, protección contra el frío y la lluvia. Por ejemplo, nos entrega alimentos, nos entrega medicina a través de la flora. Casi todas las medicinas que nosotros utilizamos vienen originalmente, fueron descubiertas originalmente por los nativos. Los químicos lo que hacen es aislar el componente activo, ¿cierto? Que genera tal o cual mejora en el ser humano. Por ejemplo, las pirinas, ¿ustedes saben de dónde vienen originalmente las pirinas? Del sauce. Eso, perfecto. Del sauce. Espirilus. Diversión. Nos entrega la biodiversidad. Paz espiritual. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, cuando uno va a la playa, está estresado, se tira ahí en la arenita, el ruido del mar, ¿cierto? O cuando va al campo y escucha a los pajaritos, y ve el verde, ya sea en el sur o en el campo, para los que vivían en la ciudad. Por eso los santillinos vienen a la quinta región, para desestresarse. Nos entrega cultura, religión, en alguna medida, ¿cierto? Porque tiene que ver con las costumbres que ha adquirido el ser humano, dependiendo del lugar en que viva. Qué sé yo, los mapuches, por ejemplo, adoraban los volcanes. A eso se refiere. O los incas al sol, porque veían la importancia del sol. A eso se refiere que nos entrega cultura, religión. Porque la gente empieza a vivir en un mismo lugar, y va tomando culturas, tradiciones propias, de alguna forma influenciados, ¿cierto? Por el ecosistema, la diversidad donde está viviendo. El agua. O sea, la biodiversidad es sumamente importante, si ustedes pueden ver. Adoré la vacuna que me pusieron. Importancia ecológica, ¿cierto? De la biodiversidad. Bueno, la biodiversidad está adaptada a un ecosistema en particular, o sea, cada ecosistema tiene cierta biodiversidad, cierta flora, cierta fauna, y a su vez, esta biodiversidad cumple función dentro de ese ecosistema. Y eso es lo que vemos, lo que se puede ver en esa imagen, ¿cierto? Hay una transpiración, evapotranspiración, de los árboles, del suelo, que finalmente va a producir nubes, las raíces sostienen los suelos, eso evita que haya erosión, se acumula cierta tierra de hoja, lo que da mayor probabilidad de mejorar la vida vegetal. Entonces, cada especie en un ecosistema cumple una determinada función. Y la clave, ¿cierto? Es como les decía, era el sol y el ciclo del agua. Ahí se está mostrando un poco el ciclo del agua, ¿cierto? Infiltración de las aguas lluvias, cómo se acumulan finalmente en aguas subterráneas, forman un nivel freático, ¿cierto? Que finalmente tiende a salir aguas más abajo, a través de una vertiente. El suelo desnudo no es apto para la vida vegetal, por lo tanto, es muy importante que en zonas con laderas hayan árboles. La precipitación infiltra, ayuda a que el árbol pueda obtener, ¿cómo se dice? Nutrientes del suelo, nutrientes del suelo necesarios, minerales nutrientes del suelo, los nitratos, el potasio son clave en la vida vegetal, el nitrógeno, el potasio, el fósforo, tienen que existir el carbón, ¿cierto? El carbón lo retienen los árboles y la flora en general a través de cómo ellos transforman, ¿cierto? la energía solar y el CO2 en carbón. Cuando se quema un árbol de 50 años, de 20 años, todo el carbón que pudo retener a través de la transformación del CO2 en oxígeno que ocurre en el día sale a la atmósfera. O sea, no solamente destruye un pulmón en el sentido que transforma el CO2 todos los días en oxígeno, sino que además todo el carbono que retuvo de esa transformación porque al transformar el CO2 en oxígeno, el carbono queda como parte de su organismo. Por lo tanto, cuando se quema el árbol no solamente se deja de cumplir con esa transformación de limpieza del aire, sino que además liberó todo el carbono que durante esos 20 años el árbol fue capaz de retener. Entonces un incendio forestal, un incendio en la selva es terrible. poca gente entiende el daño, no es solamente un daño de que se deja de producir oxígeno, sino que todo el carbono que durante años retuvo y retiene en su organismo a través de su estructura, ¿cierto?, física, es liberado una vez que se quema y ya sale como carbono, como yin, sale como dióxido de carbono y sale como monóxido de carbono. Equilibrio y estabilidad en los ecosistemas. El equilibrio se logra cuando hay un ecosistema sano, cuando no hay ninguna especie prevalente sobre otra. Por eso cuando nosotros intervenimos en los ecosistemas naturales se rompe ese equilibrio. Si yo saco la flora nativa y planto palto, lo que ocurrió, por ejemplo, en la quinta región, en Quiriotas, en La Cruz, en La Ligua, Petorca, el palto es un árbol que originalmente era aguacate, ¿cierto?, es un árbol que es del trópico, donde llueve mucho, de México, Guatemala, Necesita mucha agua, un palto adulto necesita aproximadamente 200 litros de agua al día. Entonces, como yo deforesto la flora nativa, que necesita muy poca agua para vivir, ustedes van, por ejemplo, a La Campana, o van a la Cuesta de la Dormiga y se dan cuenta que hay muchos bosques, pero ese bosque necesita casi nada de agua para vivir. Lluve poco, pero uno ve que hay bosques, el bosque esclerófilo, que es propio de la quinta región, que es un bosque que se da solamente en la sexta región, la región metropolitana y la quinta región. Se dice que toda esta zona es un hot spot, o sea, que tiene un ecosistema único en el mundo, o sea, solamente en la sexta región, en la quinta región y en la región metropolitana. Entonces, cuando yo corto el peumo, el litre, el quillay, el maitén, y todos los arbustos asociados a ese ecosistema, aparte de destruir el ecosistema y la flora, perdón, y la fauna que depende de ella, y planto, por ejemplo, palto, no solamente voy a terminar quebrando el ecosistema natural, rompiendo el equilibrio natural, sino que además voy a empezar a consumir más agua. Eso ha obligado, ¿cierto?, a los que tienen este negocio de los palto a extraer más agua de la que tenemos y eso hace que ocupen pozos como tienen los recursos más profundos, vacían los pozos que antes estaban a los 10, 15 metros de agua, conozco gente cercana que me contaba que a los 10 metros sacaba agua y ahora a los 25 metros no hay agua, ¿por qué? Porque esas aguas subterráneas, el nivel de las aguas subterráneas lo han bombeado a tal punto que ya es muy difícil encontrar agua subterránea a 20, 25 metros, y por eso hay escasez de agua en Petobos que en la Ligua, ¿por qué? Porque las cuencas hidrográficas las terminan vaciando ellos para mantener su espalto, profe, apague los pájaros, no me dan paz, no los puedo abogar porque son seres vivos, los tengo aquí al lado mío, hace frío, no me pude sacar, ¿qué es lo que es la taxonomía? ¿cómo dice ahí? Es la ciencia, ¿cierto?, que ayuda a estructurar y organizar los seres vivos en general en grupos, todo esto de acuerdo a las características que estos tengan. Cada grupo de organización recibe el nombre de taxón, ¿ya? Los taxones se crean atendiendo a las semejanzas y diferencias existentes entre los individuos, entonces los mamíferos nos dimos cuenta de que los llamados mamíferos porque tienen características similares, tienen crías vivas, las madres dan a mamar o amamantar a sus crías, son de sangre caliente, ¿cierto?, no necesitan buscar el sol para calentarse. ahí está la típica taxonomía que seguramente alguno de ustedes ya vio y los distintos grupos en que se se diferencian, ¿ya? Tenemos reinos, reinos, el reino animal, el reino que tiene que ver con el reino vegetal, ¿cierto?, la flora, tenemos el reino fungi, ¿ya? Después de los reinos, ahí tenemos, estamos viendo como ejemplo el reino animal, existe la división o filum, por ejemplo, tenemos la división o filum cordata, o sea, todos los animales que tienen columna vertebral, que son más de 40.000 especies, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tenemos al elefante, tenemos al ratón, al tigre, a la rana, a algunos peces, ¿cierto? Después viene la clase, ¿ya? La clase aves pertenece a la división filum y el reino animal, ¿se entiende? Entonces se ordenan de mayor a menor. Entonces la clase aves tiene 8.600 especies, ahí tenemos, por ejemplo, al flamenco, al águila, al cóndor, a las catitas que tengo aquí al lado, que a algunos les molesta, son 8.600 especies, pero esas especies tienen características que a su vez nos permiten clasificarlas en orden, siguiendo con las aves, está el orden o uno de los órdenes de las aves es el paseriformes, paseriformes, que son las aves canoras, hay aproximadamente 5.160 especies. Después viene la familia, por ejemplo, la familia parulidae, parulidae, que tiene que ver con los pájaros carpinteros, ¿ya? Después viene el género, el género, perdón, que agrupa 28 especies solamente. Entonces hay varias aves que pertenecen a ese género, por ejemplo, la loica. Y finalmente tenemos una especie en particular que podría ser la loica, ¿ya? La loica, solo la loica, esa que tiene el pecho rojo, ¿ya? En el macho se da el pecho rojo por si acaso, la hembra no tiene el pecho rojo. ¿Alguna pregunta? Pueden hablar en todo caso. Presente a las aves en Nicolás Espejo. A ver, les voy a... Tengo que mover el computador. Se ven un poco, ¿no? Sí, se ven. Vean que era grupo, ¿eh? El profe tiene una música ahí de aves para ver los locos, dijeron. Lo que pasa es que como está al lado no la he podido sacar. Entonces, esa es la taxonomía, ¿ya? Ya tenemos también los reinos. Por ejemplo, originalmente se hablaba de dos reinos solamente. El reino Animalia y el reino Plantae. Y se pensaba, por ejemplo, que los hongos, las que nosotros conocemos como Cayampa, pertenecían al reino Plantae. Pero no es así, no pertenecen al reino Plantae. Después, hubo un... Fue aceptado por el investigador Hackel en 1894 tres reinos. El reino Protistas, el reino Plantae y el reino Animal. ¿Ya? Y se pensaba que había esos tres reinos solamente. Eso fue, ha ido evolucionando en la medida que el hombre adquirió más conocimiento científico. En el año 69 se habla de cinco reinos. El reino Mónera, el reino Protista, el reino Plantae, el reino Fungi y el reino Animalia. ¿Ya? El reino Fungi y el reino de los hongos. Existen hongos como microorganismos, ¿cierto? Y existen hongos visibles. Son, no son organismos unicelulares, sino pluricelulares. Lo que nosotros vemos como hongo cuando llueve, la típica callampita, ¿cierto? ¿Quién sabe cómo se llama? Se llama Zeta, Zeta. El hongo de la callampita se llama Zeta. Y eso es lo que uno tiene que cortar cuando sabe reconocer que el hongo es comestible. Ojo, porque hay muchos hongos que... O alucinógenos. Hay muchos hongos muchos hongos que te pueden matar si te los comes y hay hongos venenosos, muy venenosos y hongos que se pueden comer. Para eso hay libros para saber identificarlos. No hay llegar y ponerse a cosechar y intentar comérselos. Es muy peligroso porque algunos generan toxinas altamente venenosas. Pero los hongos son súper valiosos. Algunos creen que cuando dicen vale hongo, está malo eso porque por ejemplo, ¿cuál es el hongo más valioso que existe? ¿Quién sabe? Maquina. La trufa. La trufa es el hongo más valioso que existe. La trufa. Nace en Europa. Aquí actualmente hay gente que está plantando trufa y cosechando trufa. Una trufa del tamaño de un melón más o menos. O sea, de aproximadamente un kilo. Puede valer fácilmente tres millones de pesos. ¿Ya? No sé cuando le digan que vale cayampa o vale hongo. Está mal dicho. De hecho, los hongos salvaron gran parte de la humanidad. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué los hongos salvaron en gran parte de la humanidad? ¿Quién sabe? Por la penicilina. Por la penicilina, exactamente. O sea, cómo se descubrió a través de la levadura, una especie de levadura, la penicilina. La levadura también es un hongo la que nos sirve para hacer el pan. Y a través de un hongo tipo levadura es que se descubrió la penicilina. La penicilina es el primer antibiótico, ¿cierto? Y ese antibiótico ha permitido que muchos de ustedes estén vivos. ¿Por qué? Porque antes no existía la penicilina. Yo he ido a Salitreras en el norte, a pueblos mineros y lo único que queda es el cementerio. Y uno se acerca y empieza a mirar y la mitad de los que están enterrados son niños de uno de cero a tres años. O sea, niños de cero a tres años y la mitad de los que están enterrados. ¿Por qué? Porque no había penicilina, no había vacunas. Hay gente, por ejemplo, que está por no las vacunas, no las vacunas, no vacunar a los niños es la peor estupidez que uno puede hacer. Y gracias a las vacunas es que tenemos la tasa alta de vida de un recién nacido hasta los cinco años. Antes morían como moscas a los niños cuando no existían las vacunas y la penicilina. Por ejemplo, en la época de las salitreras no existía la penicilina, no existían las vacunas. Cualquier enfermedad te mataba. Te mataba la peste cristal, te mataba la papera. Ahora están todas esas vacunas y por eso evitamos que nos den esas enfermedades. Si tuviéramos la vacuna, por ejemplo, del coronavirus no tendríamos ningún drama. Yo, por lo menos, la he pasado dos veces mal con la influenza. Una vez en el año 2006 más o menos que me tuvo muy mal la influenza normal y después en el 2010 cuando llegó el H1N1 casi me mató. El 2010 cuando llegó el H1N1 que ya tenía 42 años. 42 años. Y casi me mató. Tuve 3 días con fiebre sobre 39 grados y no me bajaba con nada. Y bueno, algo parecido a lo de ahora. Uno iba a una clínica o al hospital y te pasaban un remedio que se llamaba Tamiflu. Pero si ya se había demostrado que el Tamiflu te bajaba los síntomas y te bajaba la fiebre. Y eso me... Pero también murió harta gente con la influenza H1N1 que también fue adquirida también fue adquirida por nuestro forma de vida que tenemos que nosotros tenemos por ejemplo crianza de puerco. Esa crianza de puerco es la que permitió que se transmitiera un virus propio del chancho al ser humano. Por eso se llama gripe porcina H1N1 y así con varias gripes ¿cierto? Ahora se transmitió este virus que es propio de un murciélago según lo que entiendo que es común en un murciélago se transmitió a nosotros por cualquier porque allá los chinos comen murciélagos comen gatos no sé si han visto videos a mí me han llegado videos de cómo son los mercados chinos en Wuhan y los compadres no tienen muchas medidas higiénicas uno ve así como en las ferias nuestras tienen jaulas así como la que les acabo de mostrar con gatos vivos otra jaula con murciélagos vivos otra jaula con ranas vivas serpientes y ahí mismo los faenan tú dices ya yo quiero esto y ahí mismo le cortan la cabeza lo descuera entonces obviamente y todo eso encerrado en una feria libre permitió ¿cierto? que ese virus que es propio del murciélago y que no tendría por qué haber llegado a nosotros llegar a nosotros así como el virus cierto de la rabia que se transmite del murciélago también hay muchos murciélagos que no han transmitido enfermedades de la rabia al perro o de la rabia al ser humano perdón del murciélago al ser humano el virus ANTA el virus ANTA que lo transmite el ratón colilargo también un virus propio de una especie en particular pero que nosotros somos capaces se le puede pegar el salto a ese virus no todos los virus se pegan ese salto pero el virus ANTA se pega el salto al ser humano y que mi guía se plantea prácticamente es muy difícil que una persona se recupere del virus ANTA mucho más alta la mortalidad un 50% prácticamente este virus el coronavirus tiene una tasa de mortalidad de alrededor de un 4% o sea pueden morir 4 a 7 por cada 100 infectados pero hay gente que no le hace nada al virus puede que cualquiera de ustedes que está aquí o yo mismo ya haya tenido el virus y no me hizo nada porque hay gente que es no es que sean más fuertes lo que pasa es que el virus a ellos no les afecta se llama asintomático según los finlandeses el 50% de Finlandia es asintomático o sea anda con el virus lo transmite pero a ellos no les pasa nada y hay otras personas que les da el coronavirus pero como un refriado común yo hace poco estuve refriado quizá era el coronavirus y ni supe y se refriaron todos en la casa nadie tuvo fiebre hasta los perros se refriaron tengo cualquier cantidad de animales en la casa tengo 4 perros 3 gatos las catitas que vieron 10 peces tengo 2 cuyes y un conejo entonces los hongos valen mucho ¿por qué? porque gracias a los hongos se han encontrado se encontró el primer antibiótico la penicilina y casi todos los antibióticos vienen de estudios a partir de la penicilina y tienen ¿el LCD? no sé lo que eso tenemos también por ejemplo la morchela la morchela es un hongo también valioso no tanto como la trufa pueden buscarla después en google morchela que crece después de los incendios muchos dicen que esos incendios del 2017 que hubieron en el sur fueron hechos adredes ¿para qué? porque después de los incendios aparece ese hongo ¿ya? y ese hongo es caro también un kilo de esos un kilo de esos hongos debe costar unos 12.000 pesos pero después se vende en Europa a 100.000 pesos ¿en qué se basa los cinco reinos de Weed Taker? Weed Taker se basa en la organización celular complejidad estructural y modo de nutrición se basa en la organización celular complejidad estructural de la especie y modo de nutrición pero no es la única tenemos a otra que está ahí ¿no? ¿de quién es esa esa la de no ¿no? ¿de quién es? es el esquema cierto de Margulis son dos dominos y cinco reinos dominio procariote y el dominio eucariote dominio procariote y el dominio eucariote el dominio procariote es el reino que genera las bacterias y el dominio eucariote el reino protista o protoctista también llamado y aparte de eso tiene el reino fungio plantada y la animalia dominio una categoría superior al reino dice se reconocen tres linajes evolutivos dominio una categoría superior al reino se reconocen tres linajes evolutivos pero en general el dominio procariote se refiere a las bacterias básicamente el eucariote ya es más complejo cierto que el protista ya vamos a ir viendo detalles de cada uno de estos reinos después tenemos los cuatro subdominios según Mayer en 1990 tenemos el dominio procariote y el subdomino eubacteria y el otro subdominio arcabacteria arcabacteria que se consideran las bacterias más antiguas ya se piensa que de ahí vienen el resto de las bacterias también tenemos el dominio eucariote y genera el subdominio protista y el subdominio metadionta entonces eso es según lo que descubrió Mayer en 1990 él hizo esta división de reinos y dominio tenemos el reino metáfita que son las plantas cierto el reino metáfita el reino fungio y el reino animalia el reino metáfita el reino fungio y el reino animalia todos esos vienen del subdominio metadionta después tenemos los super reinos según Cavalier y Smith en 1998 se dan cuenta que hay varias yo no puedo decir que el de Mayer está malo y el de Cavalier está bueno porque son distintas formas de ver la naturaleza y cada uno tiene razón en la forma en que los agrupó ya tenemos los super reinos y seis reinos de Cavalier y Smith de 1998 que es como lo último tenemos el super reino procariote que básicamente son el reino de las bacterias muy parecido a lo que tiene Mayer el super reino eucariote y de los eucariotes vienen todo el resto de los reinos reino protozoa reino animalia reino fungio reino plantae y reino cromista reino cromista tiene que ver con el reino de ciertas especies que tienden a generar luz o irradiar luz de distintas formas de distinta manera al común por ejemplo hay algunos peces que tienen esas características el reino fungio ya lo conocemos tiene que ver con los hongos que existen microorganismos hongos como existen hongos pluricelulares los que vemos a simple vista el reino protozoa tiene que ver con por ejemplo el protozoa viene del reino protozoa con esto vamos a terminar por hoy tengo ese árbol digamos que le llaman este es como un árbol en donde ciertos investigadores creen que de alguna forma evolucionó la vida ¿cierto? entonces lo más antiguo se supone que la eubacteria después viene la arcada de bacterias son seres unicelulares de ahí nace el reino protista entre ellos el eucariote el multicelular y también hay seres unicelulares y del reino protista ¿cierto? nace o del dominio protista nace el reino plantae el animalia y el fungio ¿ya? todos eucariotes cuando hablamos de prokariote o eucariote básicamente los eucariotes tienen núcleo envuelto el núcleo donde está el ADN está envuelto ¿ya? hay una pared nuclear que hace que el núcleo de la célula tanto plantada animal y funge esté envuelto y separado del resto del citoplasma en cambio el reino prokariote el núcleo está en medio del citoplasma no está claramente separado por una pared o sea el núcleo está se podría decir en el citoplasma y no está protegido por alguna por una membrana nuclear como en el reino eucariote es la característica principal y la diferencia entre los prokariotes y los eucariotes en general todas las especies más complejas somos eucariote eucariote ¿ya? esto es una simple representación filogenética de los tres dominios de la vida arcae bacteria sería eubacteria eucariote todos los grupos eucarióticos protista plantae funge y animalia ¿ya? ¿ya? ya chiquillo espero que les haya gustado la clase los que no la vieron completa espero que la la puedan ver después cuando la suba al aula se demora el proceso en pasar a a mp3 para poder subirlo a mi canal y después subir el link al aula ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? no, profe ya chiquillos pasenlo bonito cuídense acuérdense que si se cuidan ustedes van a cuidar a sus papás y a sus abuelos si no se cuidan pueden matar a sus abuelos chao pasenlo lindo chao chao